Aquí comienza FTW for the Win. Que no tener recursos no sea un problema para estudiar y prepararte para la vida. El arte permite tener una mirada diferente de las cosas y en la universidad sí que es necesario. Ser beneficiada y hoy en día trabajar para beneficiar a otros. Yo soy Nicolás Correa y esto es FTW for the Win, el programa que te muestra cómo se vive en la U. El colegio y después ponerse a trabajar porque no hay cómo seguir estudiando es lo que piensan muchos jóvenes de la ciudad. Pero la verdad es que si hay forma de seguir avanzando y nuestra primera jugadora no lo va a demostrar. Vámonos para el ITM que allí nos está esperando esta parcera que nos contará todo sobre sus estudios y cómo lo logró. Pero espere, ¿yo cómo cojo esa camarita? Hola, mi nombre es Daniela Restrepo Taborda. Estoy estudiando Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico Metropolitano. Esta carrera la elegí más que todo porque yo escuché de Ingeniería Mecatrónica y me sonaba carros automóviles, todo lo que tenga que ver con carros de carrera me gusta mucho. Entonces por eso más que todo elegí la carrera ya que también tengo una tecnología en mecatrónica de automotores. Bueno, los voy a llevar a uno de los espacios que más me gustan y que más visito acá en la universidad porque estamos realizando un trabajo para una de las materias más importantes de la carrera. En este momento nosotros estamos realizando dos puentes y una catapulta para la materia de resistencia de materiales y estoy aquí trabajando con mis compañeros. En este momento nosotros estamos realizando unos puentes y una catapulta para someterlos a una prueba de resistencia. Se espera que resista unos 3 o 4 megapascales. Eso es lo que le estamos apuntando este semestre. Concursamos el semestre pasado y este semestre lo veremos hacer en la Semana de la Ingeniería. Ahora los voy a invitar a otro espacio que también frecuentamos mucho porque tiene que ver mucho con la carrera que son los laboratorios de electrónica. Este espacio me gusta mucho porque nosotros aquí realizamos muchas cosas que tienen que ver con la carrera como por ejemplo trabajamos la parte de sensores, de actuadores, señales, aprendemos a alambrar, realizamos juegos y todo este tema de la electrónica es súper chévere. Estos laboratorios vienen muy bien equipados, traen fuentes, oxiloscopios y todo lo que nosotros necesitamos para trabajar la parte electrónica. Cuando estaba en el colegio nunca pensé que iba a estar aquí estudiando esta carrera de Ingeniería Mecatrónica porque a mí en el colegio me iba muy bien pero yo pensaba estudiar como medicina, me gustaba la medicina veterinaria, la zootecnia, pero en el colegio no había media técnicas con esa modalidad, sino modalidad de mecánica automotriz. Entonces hice una técnica en mecánica automotriz y de ahí realicé la tecnología en mantenimiento mecatrónico de automotores. Ya para seguir como con la rama en que empecé, que eran los automóviles, vi que aquí en esta institución estaba Ingeniería Mecatrónica y me pareció muy buena opción, es una carrera muy nueva, es una carrera como dicen por ahí que es del futuro. En este momento voy en sexto semestre, me ha ido bien. Ahora los voy a llevar a la biblioteca, donde uno se puede concentrar, donde podemos estudiar tranquilos, tenemos tableros y tenemos pues muchos implementos para estudiar para los parciales, para exposiciones. Eso fue como en el 2015 que yo estaba trabajando, porque yo la verdad no tenía plata para presentarme pues a una, para pagarme una universidad privada. Entonces yo estaba trabajando y de mi comuna, que es la comuna 70, me dijeron que estaban dando fondos para Camino a la Educación Superior. Entonces ingresé a la página, llené todo el formulario y también compré el PIN para esta universidad. Hice las dos cosas al mismo tiempo. Primero me enteré pues de que había pasado a la universidad y después fue que salí beneficiada para el presupuesto participativo con Sapiencia. Entonces cuando entré al presupuesto participativo ya renuncié pues al trabajo, me dediqué solo a estudiar porque esta carrera requiere de mucho tiempo. Me parece esto una gran oportunidad para todos los jóvenes que quieren seguir con su educación y también esto trae becas para posgrados y también para especializaciones en el extranjero. Sapiencia tiene muchos, pues muchos recursos para la educación. Y recuerden que la invitación es para que aspiren a la educación superior, que busquen todos los fondos que hay, que busquen todas las ayudas y que no se queden ahí estancados. Y recuerden que la clave para ganar es estudiar. ¡Qué bien! Hay que estar indagando para descubrir este tipo de oportunidades. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar, los más tesos y conocedores de estos temas nos darán sus razones de peso para estudiar lo que ellos estudian. Y además, estaremos en la sala de exposiciones del Colegio Mayor, mirando arte, guiados por el autor que nos explicará. Ya volvemos con más FTW. Regresamos a FTW for the win, donde la clave para ganar es estudiar. En nuestro blog anterior estuvimos con esta parcera que nos mostró que estudiar es de ganas, porque las oportunidades están ahí. Ahora es momento de darle la palabra a nuestros amigos universitarios, quienes nos darán sus recomendaciones de por qué estudiar electrónica. ¡Paren bolas! Una de las razones por las que yo estudio ingeniería electrónica Es para poder enfrentarme a la industria en la automatización de controles y demás programaciones que existen. Es porque me gusta la programación y me gustaría que en un futuro las máquinas fueran automatizadas para optimizar mejor los recursos. Me apasiona mucho el hecho de los circuitos, de estar a la vanguardia con los circuitos y en un futuro desarrollar algo que pueda ayudar a la sociedad en el mejoramiento de los sistemas. Una de las razones por las que yo estudio ingeniería electrónica es porque me gusta la implementación de la automotica y la automatización tanto en la industria como en los hogares. Me llama mucho la atención la cuestión de poder automatizar procesos tanto industriales como no industriales. Y con no industriales me refiero a que puedes automatizar la puerta de tu casa para que se abra desde el celular, lo mismo para prender las luces, para prender los diferentes electrodomésticos, entonces todo eso es lo que me ha llamado la atención. Principalmente por cambiar mi estilo de vida. Porque es una carrera muy completa. No solamente se trata de electrónica, sino que también abarca lo que es sistemas, redes y obviamente la electrónica, la automatización. Siempre me ha inquietado pues como desarmar y armar todo tipo de artículos y tuve la oportunidad ahora que quedé pues como tengo el tiempo. Una de las razones por estudiar electrónica Es una de las carreras que promete mucho para el futuro sabiendo de que nosotros los seres humanos dependemos mucho de la tecnología y día a día va creciendo esta. Es aprender las nuevas tecnologías que estamos viviendo hoy en día. Los procesos industriales o las grandes empresas están implementando estas medidas de robótica e innovación para una mejor sociedad. Una de las razones por las que estudio ingeniería electrónica es porque es una de las carreras que más proyección tiene a futuro. Se imaginan sus casas todas controladas desde sus celulares. Eso suena muy bueno. Ahí sí nos dejaron fue antojados. Hora de darle espacio al arte. Hemos conseguido una visita guiada por el propio autor de la obra que se llama La Ostraca. ¡Atención pues que ya vamos a entrar! ¡Vamos, vamos! Una obra que tiene varios años. El interés por este tema pues en realidad son los temas de la infancia. Entonces centré la atención en el municipio de La Unión, en las masacres que estuve en el municipio de La Unión y voy a coger una sola masacre. Los cuadros son técnicas mixtas, son óleo y vinilo. Los que están enmarcados son lápiz, lápices de colores, pastel, bolígrafo, y pues grafito y carboncillo. La experiencia que he tenido con el maestro José Gabriel Zaní es que nos ha dado a entender que por medio de estas pinturas, este arte que nos está rodeando en este momento está reflejado mucho de la cotidianidad que estamos viviendo y que hemos vivido con anterioridad. que son las masacres y la violencia en el género femenino, en cuanto a las violaciones y los temas bipartidistas que se han fomentado frente a la sociedad. Yo le diría a una persona que haya una muestra artística que lo más importante es entenderla. Y aunque dicen que frente a la obra uno le da el significado, pero es muy bacano tener la postura del autor porque podemos entender qué es lo que él quería plasmar en ellas. Generalmente todos emigran, dejan las tierras vacías, tierras que son ocupadas por gente que tiene más extensiones de tierra. Uno aprende más con el artista porque yo vi esto y pues yo, pues eso, ¿qué quiere decir? Como uno ve puros nombres y calaveras. Ya cuando el artista nos dijo qué era, nos dijo que esto era un mapa de un niño, de dónde estaban las fosas comunes y que él habló con el niño y ya agregó la parte de abajo. Entonces ya uno le da como, ah, sí, mira, esto son como unas calles, esto es como la entrada a un pueblo. La institución crea un espacio como la sala de exposiciones porque es un espacio para difundir la cultura y el arte, ¿cierto? Y es un espacio también para darle la posibilidad a artistas nuevos que están saliendo de muchas universidades de acá de Medellín, es darle la oportunidad a ellos para que vengan y expongan. Esos trabajos que se muestran aquí, pues impactan en la comunidad estudiantil en la medida en que hay carreras muy diferentes en la institución y es permitirles a los estudiantes que tengan un acercamiento al arte y a las reflexiones que se están emergiendo en la ciudad a través de la pintura, la escultura, el dibujo. En mi carrera el arte ayuda mucho, más que todo en los emplatados y en los colores, porque usted en gastronomía, entonces en un plato, usted tiene un plato verde y usted necesita ver qué contrasta con esos colores. Para nosotros como estudiantes, el que la universidad aporte o que tenga esas dinámicas dentro de la universidad misma ayuda a que los estudiantes se incentiven y que puedan participar más. Además es un espacio en el que usted puede abrir la mente y salirse de las actividades académicas, del estrés del estudio. Nos invita como a salir de lo usual, por lo menos para mí como estudiante de gastronomía, salir a ver una exposición artística no es algo que sea de mi diario vivir, ¿cierto? Entonces me parece muy bacano y además también como estimula como la creatividad en mí como persona. En las universidades son muy importantes estas salas. En las salas como el Museo de Antioquia o el Museo, pues estas salas grandes, muy importantes porque el público tiene contacto con la realidad que tampoco la conoce. Pero en las universidades es muy importante esta sala. Pues los estudiantes siempre hacen un uso como muy frecuente de la sala. Nosotros hacemos las tres exposiciones al semestre y siempre hay un flujo constante de estudiantes. Les gusta mucho, uno habla con ellos y conocen las exposiciones. Cuando hacemos las inauguraciones o los conversatorios los muchachos salen muy gratamente como agradecidos. Para nosotros como estudiantes o yo como estudiante, considero que este espacio es primordial para toda la comunidad en sí porque todo mundo necesita ver diferentes tipos de artes, necesita conocer lo que está pasando, necesita actualizarse, expresarse, conocer más de la cultura en sí y poder compartir. ¡Perfecto! Un buen espacio dentro de la universidad que nos permite, además de adquirir más conocimiento, tener otras miradas de la vida y sus diferentes problemas. Definitivamente es todo un universo. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar, vamos a entrar a un laboratorio que cuenta con unos juguetes que, mejor dicho, ¡qué nota! Y además, vamos a estar con Mile, una amiga que nos va a contar cosas súper bacanas. Ya volvemos con más FTW. Seguimos con FTW, donde la clave para ganar es estudiar. En nuestro bloque anterior conocimos qué es lo bacano de la ingeniería electrónica, una de las carreras del ITM y además abrimos nuestros sentidos con esta obra que exhiben en el colegio mayor. Es momento de antojarnos con todos estos equipos tan bacanos que tienen para enseñarnos y con los que podremos aprender en caso de que nuestros gustos se inclinen en una de estas carreras. Aquí comienza nuestro kit de arranque de hoy. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Probando sonido 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí están ahí? Nuestro kit de arranque de hoy me encanta porque aquí hay una mezcla de todo, conocimiento, buenos aparatos y arte. Hemos conseguido el acceso al laboratorio de grabación, edición y mezcla de audio, uno de esos lugares fascinantes de la universidad donde claramente los que estudian pueden manipular unos juguetes que muchos les gustaría tener hasta en sus propias casas. Este primer cuarto donde ingresamos es el Rec Room, o sala de grabación. Aquí es donde se captura el sonido de los instrumentos, voces y demás. El flujo de la señal, para que lo comprendamos un poco, es poner un micrófono a cada uno de los instrumentos, cablearlo, y de ahí se llevan hasta esta parte que, para que sonemos como especialistas, le llamaremos patch. Esto lo que logra es una interconexión que envía la señal de un lado a otro. Este otro cuarto ya es el Control Room. Hasta aquí es donde se interconecta el patch que vimos anteriormente. Aquí, gracias al orden que ponen los ingenieros, quedan asignados cada entrada del patch a un canal de este juguete que es la consola. Este en particular cuenta con 64 canales, funciona como interfaz de audio y como consola, y sirve para hacer labores de mezcla de todos los audios que llegan a ella. Para completar todos los juguetes, se cuenta con una central de monitoreo. En este caso, los canales que tiene la consola se configuran para que pase por este aparato y ya determinar si la mezcla es mono, estéreo o 5.1, que es como los teatros en casa. Es indispensable en estos espacios contar con un computador apto para el trabajo y por supuesto con un software especializado en edición de audio. Aquí están los procesadores en rack. Estos iniciales son preamplificadores, que tienen funciones de ecualización y comprensión y logra que la señal grabada quede de una vez con un sonido determinado. Aquí tenemos una unidad de mastering. Se utiliza en la última etapa de la postproducción de audio. Hagan de cuenta que es como un quemador. Es donde ya se imprime lo grabado. Es donde ya el proceso se finaliza. Es claro que todos estos aparatos que vemos acá solo pueden tener un buen uso si cuentan con un buen técnico. Que conozca cada uno de ellos y los manipule con profesionalismo. Así que si la música es tu pasión y los audios te llaman la atención, no dudes en inscribirte en programas como Tecnología en Informática Musical o Artes de la Grabación y la Producción Musical. ¿Qué nota este kit de arranque? Definitivamente un lugar que cuenta con todos los juguetes para poder aprender. Si tienes vena de artista y te gusta el sonido, este lugar es para vos. Ahora bien, si no tienes forma de financiarte tu estudio, pues vamos a ir donde Mile, una amiga nuestra, que se preparó gracias al fondo para el cual hoy en día trabaja. Pero es mejor que ella nos cuente. ¡Vamos, vamos! Hola, mi nombre es Mile Peña. Los invito a que conozcan lo que hago y mi trabajo. ¡Vamos! Bueno, yo trabajo para Confama, quien es el operador logístico del fondo Sapiencia EPM Universidades. Y mi rol es asistente social. Lo que hago es acompañar, pues acompañamiento psicosocial a todos los beneficiarios de este foro. El objetivo de mi rol es promover la permanencia del estudiante en su proceso educativo a través del acompañamiento tanto a su grupo familiar como a él, a todo su proceso académico. Adicional, gestionar herramientas del medio, oportunidades para que él pueda tener un proceso muy satisfactorio dentro del programa. Y de esta manera pueda cumplir todos los requisitos y pueda egresar de su proceso académico de una manera muy satisfactoria. Me apasiona muchísimo el cuento de poder acompañarlos porque me encanta trabajar con la gente, porque me disfruto muchísimo el tema de la educación. Entonces, para mí es un placer poder acompañarlos a ellos para que también cumplan sus sueños. Ahora les voy a mostrar un poquito cómo trabajamos en el fondo. Esta es la oficina donde estoy de las asesorías sociales. Acá está el área administrativa. Y acá es el front, es el lugar inicial donde llegan los estudiantes. Acá es donde se tiene el primer contacto y se define cuál es la necesidad del estudiante ya para solucionarle el requerimiento. Yo soy trabajadora social, orgullosamente egresé a la Universidad de Antioquia. Me encanta trabajar con la gente, me apasionan los temas sociales. Entonces, fue como una lección muy apropiada de acuerdo a eso. Yo ingresé a la universidad. Inicialmente estaba trabajando, con eso me apoyaba para mi sostenimiento, pero para poder terminar mi proceso de una manera muy satisfactoria tuve que decidir dejar de trabajar. Y ya cuando había hecho dos semestres, por voz de unos amigos que también pertenecían al fondo, me enteré que existía esta posibilidad. Me presenté bajo el requisito de elegibilidad de haber estudiado los últimos cinco años del bachillerato en un colegio de Medellín. Y bueno, afortunadamente pasé. Simplemente lo que me exigía el fondo en ese momento era tener un promedio mínimo de 3,2 y cumplir una cantidad de crédito. Realmente me fue súper bien y semestre a semestre logré cumplir los requisitos hasta ya finalizar el proceso académico y ya realizar el cierre demostrándole al fondo que había cumplido el objetivo que era graduarme y ya ser toda una profesional. Bueno, al terminar mi carrera, adelanté el trámite de cierre de crédito, pues momento en el cual uno como beneficiario le muestra al fondo que cumplió el requisito de ser profesional y a través de eso puede acceder al beneficio de la condonación. Sabemos que es un crédito condonable que nos permite condonar si hacemos servicio social y adicional si tenemos un buen rendimiento académico. De 11 millones que me prestaron, quedé viendo aproximadamente un millón. Entonces, realmente vale la pena. Hoy me parece muy peculiar el hecho de que yo en algún momento estuve cara como beneficiaria y hoy estoy desde el otro lado acompañando a esos beneficiarios en el cumplimiento de sus sueños. Vengo a mostrarles este caso social de una estudiante que está solicitando los consultos en un periodo de gracia. Pues hoy yo le agradezco al fondo que me facilitó enormemente poder culminar un proceso educativo porque si es verdad que lo hubiera terminado no hubiera podido hacerlo tan fácil y dedicarme de lleno a mis estudios. El fondo Sapiencia de PEME Universidades significa para mí el apoyo para mejorar la calidad de vida, para cumplir los sueños y poder pues haberme facilitado el hecho de llegar a un mundo laboral que me apasiona, me gusta mucho trabajar con la gente y bueno, esa es la oportunidad que estoy aprovechando hoy. Hoy yo les recomiendo a todas las personas que quieren iniciar su proceso de educación, que se pongan las pilas, que miren en Sapiencia un gran apoyo y que aprovechen todas las oportunidades que la ciudad nos está dando. Porque la clave para ganar es estudiar. ¡Qué bien, Miele! Nos alegra tener personas como tú ayudándonos a todos para alcanzar nuestros sueños. Llegó el momento de nuestras conclusiones. Que la falta de recursos económicos no sea una excusa para no estudiar, ingresa a la página de Sapiencia y mira la cantidad. Estaba trabajando y de mi comuna, que es la comuna 70, me dijeron que estaban dando fondos para camino a la educación superior. Entonces ingresé a la página, llené todo el formulario y después fue que salí beneficiada para el presupuesto participativo con Sapiencia. Las salas de exhibición de las universidades es un lugar donde te podrás escapar a observar arte y no sabes lo mucho que aprenderás. En mi carrera el arte ayuda mucho, más que todo en los emplatados y en los colores. Porque usted en gastronomía entonces en un plato, usted tiene un plato verde y usted necesita ver qué contrasta con esos colores. Así como esta trabajadora social que estudió con el fondo EPM Sapiencia y Universidades, tú puedes hacer quien quita que el día de mañana tus sueños se cumplan. Hoy me parece muy peculiar el hecho de que yo en algún momento estuve cara como beneficiaria y hoy estoy desde el otro lado acompañando a esos beneficiarios en el cumplimiento de sus sueños. Hasta aquí FTW por The Win donde te mostramos cómo se vive en la U. No me quiero despedir, quédense ahí. Bueno, porque toca. Nos vemos en ocho días. Chao, chao.